¡Mira! ¡Mira! ¡Qué buenísimo! ¡Pero qué buenísimo! ¡Buenísimo! ¡2-0! ¡2-0 en menos de un minuto! ¡Ah! ¡Qué carrax! ¡Qué carrax! ¡Dale! ¡Defensa! 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 ¡Epa niño! ¡Adelante usted! ¡Pero yo voy a la defensa! ¡Nuestro guiri va contigo! ¡Nuestro guiri va contigo! ¡Pero el otro lado! ¡Pero el otro lado amigo! ¡Pero el otro lado! ¡Sácala! 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 ¡Yo te cubro la espalda! ¡Yo te cubro la espalda! ¡Ah! 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 ¡ Para afuera, para afuera, para afuera, para afuera, para afuera Buena mijo, buena, 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 buena Sáquenla, eso Tuya mía, te la presto, acaríciala Brother Tuya, 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 golazo Es que somos buenísimos Qué dúo, qué dúo Somos el dúo dinámico aquí Es que no, pum, te la paso Te la paso, es una pared Es que Somos buenos, somos buenos Defensa, 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 empiezo como defensa Ya sabes, ya sabes el juego Ya sabes el juego Nuestro compi está contigo, nuestro compi está contigo Y ya la... Ya la recibo Cougar, Cougar Qué haces, qué haces Cougar Cougar Ah, te la envié, te la envié, te la envié No entro, no entro, no entro, no entro No entro, no entro, no entro Oh, no saltes Es que se volvió a saltar Se volvió a saltar Es que irá, pase cabal abajo Pase cabal abajo Cabal abajo Me irá sacado, pero Se me fue, se me fue la banda No se ve Qué es, qué es un gol, qué es un gol 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1 Bolazo, papá Uy, uy, qué buena defensa, qué buena defensa Qué buena defensa Remate, 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 remate Como las del Diegote, papá Como las del Diegote Pecho frío, pecho frío, hijo Pecho frío Es que mira, mira ese tío Mira ese tío Eh, las del pescadito, ahorita estoy celebrando como el pescadito Vale, estoy bien, estoy bien, defensa, defensa, defensa Ya sabes, ya sabes la magia, ya sabes la magia Cogger está haciendo lo suyo, Cogger está haciendo lo suyo Cogger está haciendo lo suyo, Cogger A ver, pa' que te digo que no sé si Cogger, Cogger, ¿qué haces Cogger? Que escucho el himno de la Champions Vamos Cogger, Cogger está haciendo lo suyo, Cogger está haciendo lo suyo, Cogger está haciendo lo suyo, Cogger está haciendo mas Está haciendo lo suyo Tuya, 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 remate papa Uy, casi, casi, casi Voy a la defensa, voy a la defensa, voy a la defensa Mira, 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 mira Preparate, 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 preparate Se me fue, se me fue, no la calculé No, la calculé bien, no la calculé bien Ahí va, ahí va Golazo, papá, como las del diegote Celebrado como el pescado, celebrado como el pescado Ese lo hizo la mague, se lo hizo la mague Pero no, no, a ver, igual era tuyo Golazo, golazo, papá Golazo, es que eso es buenísimo Umillada, umillada, 6-1, 6-1 Defensa, 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 defensa No hay que confiarnos, defensa, defensa, defensa Defensa Porque le han metido peores Vale, vale, vale Centro, centro, centra, centra, centra Golazo Ufa, que humillada, que humillada, que humillada Me da una asistencia mía Vale, vale Tuya, 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 tuya Uy, casi, 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 vale, vale Ufa Es que Cogar no ha hecho ninguno, no ha hecho ninguno Vaya carrileada que le hemos dado Cogar Vaya carrileada que le hemos dado Cogar Buenísima, buenísima Estoy listo, 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 listo Y eso que tengo, tengo un pin de Ah, voy a ver lo que, para ver lo que me envié Yo solo sé que ahorita salió el clip todo el comentario Cabal, no, literal Sabiendo Cogar no se sabe Ya ha hecho Abuelo Buc Gracias.